En la patria todos iban de paseo Y una anciana mendigabas una limona por Dios Con un rebozo muy viejo iba cubriendo sus hombros Y en su cuello le colgabas un antiguo medallón Unos le dan una ayuda, otros van indiferentes Y hacia el medio de la gente implora una caridad Y al bajar de un regio auto una joven muy lujosa Su vista en la anciana posa y una moneda le da La viejita agradecida quiere besarle la mano Y la joven la rechaza con un violento ademán No podía permitirle, dice que usted me besara Si es usted una por diosera y yo de la sociedad La viejita inconfundida a él mirara aquella cara Le parece haberla visto en alguna otra ocasión La vires entre la gente, quiere gritarle mi hijita Llora y mira la carita que lleva en el medallón Es la misma su carita, es mi hija, la perdono Hoy es rica, es vanidosa, tiene lujo y protección Más no quiero que ella sepa que de esta vieja andara cosa No, no ha de saberlo nunca que de mi vientre nació Hoy conservo este retrato como una santa reliquia Desde que era pequeñita, desde que el padre murió De los días que la miseria y la falta de alimento Me obligó a dar a mi hijita Junta con mi corazón